En 1970, un corresponsal le pidió a Osho que compartiera sus diez mandamientos. Él respondió «Esa es una tarea difícil, porque estoy en contra de cualquier mandamiento». Luego aceptó dar una lista incluyendo los principios que consideraba más importantes en la vida y que hoy comparto contigo. El primero dice «Nunca obedezcas el mandamiento de nadie a menos que también venga de ti». Este es uno de los mandamientos más paradójicos de Osho. Piénsalo. Mi primer mandamiento nunca obedezcas los mandamientos de nadie. Según Osho, la vida es tan vasta, tan extraña, tan misteriosa, que no se puede reducir a una regla o mandamiento. Todos los mandamientos son demasiado limitados, incapaces de reflejar la vida misma y las energías vitales. Por lo tanto, el primer mandamiento es que no hay mandamientos lo bastante significativos. La vida de una persona no se puede resumir a normas, y realmente nadie consigue vivir todo el tiempo siguiendo las reglas. Un ser humano de verdad solo vive. Si le preguntas a una persona, tal vez te diga que sigue ciertas reglas, pero piénsalo. No son reglas que él o ella siga naturalmente. Simplemente acaba de encontrarlas en el camino de la vida. Como cuando sales a caminar por la playa y recoges conchas marinas solo porque te dejaste llevar. No planeaba recoger conchas. Ibas a disfrutar la sensación de la arena entre tus dedos, el aire fresco, el sol, el mar. Fue pura casualidad que encontraras esas hermosas conchas y decidieras tomarlas. Asimismo, todas las reglas son acogidas por personas que no nacieron siguiéndolas. Y a veces, cualquiera que viva según ciertas reglas se destruye a sí mismo. Se envenena a sí mismo porque hay reglas que no hacen parte de la esencia humana y que no benefician en nada la expansión del espíritu. El segundo principio dice, no hay otro Dios que la vida misma. Es existencia. Siempre ha existido la vida y siempre existirá. Esto es así independientemente de la religión de la persona que lo discuta. Por eso, todos deberíamos dejar de obsesionarnos con la vida y comenzar a vivir. Las llamadas religiones del pasado siempre nos han dicho exactamente lo contrario. Dicen que debemos negarnos a lo que es del mundo y aspirar a algo mejor que existe más allá de esta vida. Pero, en cambio, Osho dice, celebra la vida, disfrútala. Muchas religiones dicen que la vida es algo falso e ilusorio. Crearon una idea abstracta de Dios. Pero esta es una proyección de la propia mente humana, o más bien, de las necesidades del ego. Las religiones adoran esa proyección, mientras nos animan a dejar pasar gran parte de la vida. Osho no creía que debamos dejar que la vida pase, sin haber hecho nada con ella, sin haberla conducido a un desenlace constructivo y justo. La realidad es la vida. Esto es algo que puedes sentir en los latidos de tu corazón, en tu sangre, porque la vida está en todas partes, en las flores, los ríos y los planetas. El tercer principio dice, la verdad está dentro de ti. No la busques en otro lugar. Esta es la principal característica de la verdad. Tienes que encontrarla tú mismo. No se la compres a nadie. A Osho le gustaba decir que cada uno debería descubrir su propia verdad. Podemos aprender de Buda con la esperanza y la confianza de que algún día encontraremos nuestra propia verdad. Pero no deberíamos tomar prestada la verdad de otras personas. Porque cada quien sigue un camino distinto en la vida. Solo podemos pedir prestadas las palabras a quienes las dijeron mucho antes de nosotros. Pero recuerda, las palabras no tienen ningún sentido. El verdadero significado y comprensión provienen solo de la experiencia. El cuarto principio dice, el amor es oración. Osho no creía que hubiera un Dios a quien orar. Y por eso reemplazó la oración por la palabra amor. Para él, la mejor oración es amar a todos los seres humanos, animales, árboles, océanos y montañas. También dijo que debemos extender nuestras alas de amor lo más que podamos. Si lo piensas, el amor no necesita un sistema de fe. Incluso los ateos son capaces de amar. Por eso es la oración más pura, real y efectiva que podamos imaginar. El quinto principio dice, convertirse en nada es la puerta a la verdad. La nada en sí es el objetivo y el logro. Todo el mundo quiere ser extraordinario. Esto es algo muy común. Pero ser ordinario y relajarse, el tiempo que dure esta existencia, es el verdadero camino para tener una vida extraordinaria. Aquellas personas que viven sus circunstancias sin descontento y sin quejas, con alegría, se vuelven indestructibles. Nadie puede robar su dicha. El sexto principio dice, la vida está aquí y ahora. Nunca pienses en el pasado, ya que estás desperdiciando el presente, que es lo único real en tus manos. Y nunca pienses en el futuro, porque nadie sabe qué pasará, cómo pasará o dónde vas a estar. Quédate en el momento, en el hoy. Es el único lugar en el que puedes estar y que te conecta con una conciencia superior. Cuando todos estamos aquí y ahora, el ayer deja de retenernos, rompemos las cadenas que nos limitan y podemos ir a un mejor lugar. El séptimo principio dice, vive despierto. Según Osho, vivir despierto significa darse cuenta de que existes más allá de la mente que coordina tus movimientos o decisiones. Cuando experimentas el estado más allá de la mente, eres capaz de ver con claridad tu propia mente como un simple objeto, y además subjetivo. Esto no significa que tu mente desaparezca, solo que ya no vives en tu mente, y es en esta etapa cuando empiezas a mirar y controlar tu realidad. La mente todavía está presente, pero ya no eres su prisionero. El octavo principio dice, no nades, flota. Osho dijo que el río de la vida fluye y debemos fluir con él. No necesitamos nadar, solo tenemos que dejar que el río nos lleve. No debemos combatirlo. No hace falta desperdiciar nuestra energía luchando contra él, solo relajarnos y fluir con la corriente. Si podemos movernos con el flujo del agua sin ningún conflicto, sin mirar atrás, entonces dejaremos de sufrir innecesariamente. Cuando luchamos con el río de la vida, nos perdemos. No luches. Mientras lo hagas, no habrá forma de ser parte de los grandes cambios. Así que no tengas miedo. Vive en paz y deja que la corriente sea parte de ti. El noveno principio dice, muere a cada momento para que puedas volver a nacer en cada momento. Según Osho, debemos morir a cada momento. Es decir, morir todo el tiempo en nuestro pasado. Limpiarnos del ayer a cada momento. Si aprendemos a morir y dejar que muera todo lo conocido, entonces lo desconocido estará disponible para nosotros. Morir y dejarnos renacer en todo momento. Así podemos vivir la vida y vivir la muerte. Osho dijo que lo siguiente es la verdad espiritual. Vivir la muerte al máximo y vivir la vida al máximo. Dijo que deberíamos vivir la vida y la muerte con tanta pasión que no nos quede nada sin experimentar. Ni siquiera la muerte. Con esta pasión y plenitud de la vida y la muerte, podremos llegar más allá de la dualidad. Alcanzar el todo. Ser uno es la verdad real. Puedes llamarlo Dios, vida o como prefieras. Y el décimo principio dice, no busques lo que es, es. Detente y mira. Cuando empiezas a buscar, tomas el punto de partida equivocado. La búsqueda en sí parte del hecho de que no tienes lo que estás buscando. Ahí está el error. Tienes que aceptar que ya tienes lo que estás buscando. Cuando comienzas a buscar algo, de inmediato te vuelves neurótico, porque no puedes encontrar algo si no lo tienes. No hay lugar para buscar. Todo ya fue descubierto. Es como ser una persona buscando el par de gafas que ya está en su cara. Está mirando a través de las gafas y buscándolas. Nunca las encontrará a menos que recuerde que la búsqueda es en vano. A menos que recuerde lo siguiente. Si veo, es porque ya tengo las gafas puestas. ¿De qué otra manera vería? En lugar de buscar, lo mejor que podemos hacer es quedarnos quietos y estimular nuestra conciencia. Hacernos preguntas, redescubrir la verdad ya conocida. Así es como las respuestas a nuestras preguntas se revelarán solas. A través de una observación sin esfuerzo en lugar de una búsqueda sin sentido. Si necesitas amarte más, no te aceptas a ti mismo, sufres en tu día a día porque tu mente está llena de patrones que no te hacen feliz. Entonces te recomiendo escuchar mi curso 15 claves para una autoestima indestructible. Haz clic en el enlace de la descripción de este vídeo donde dice acceso al curso que te llevará a un vídeo donde te explico las 15 claves y cómo pasé de una autoestima baja a una autoestima sana. Si te ha motivado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. Ahora escribe en los comentarios, la verdad está dentro de mí, no la busco fuera. Para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo, te mando un abrazo. Soy Elias Benson. No olvides también descargar tu audiolibro gratuito Los 6 pilares fundamentales para aumentar tu autoestima en el link de la descripción donde dice Descarga tu audiolibro gratuito aquí.